de hoy día que es suma de segmentos, es super mega archifácil, mira, mira la distancia desde aquí hasta aquí, ¿cuánto vale? 12 unidades, tú sí sabes ahora la otra, una tita, una tita hijito, una tita, una tita la otra distancia acá, ya, mira, mira, a ver si te das cuenta lo que voy a hacer mira, mira, este 12 lo traigo aquí encima de X y este 8 también lo traigo encima de X ¿es o no la misma distancia? ¿es o no la misma distancia de X? ¿es cierto o no es cierto? mira, todo esto es X, ¿ves? entonces, si te das cuenta, aquí lo voy a comparar atiende, 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 por favor, atiende, atiende esto de verde es X, ¿sí o no? este de rosado es 12, aquí lo traigo y este es 8, lo traigo, ¿tienen o no el mismo tamaño? muy bien, entonces, como tienen el mismo tamaño, lo que vamos a hacer, hijitos lindos es escribir con números, mira, 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 escúchame, escúchame ¿cómo es eso, profesor? mira, ya, ya, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, mira, mira X, escriba así, que va a ser igual a la suma de 12 más 8, ya, no, nada pasa de estar, hijito, aquí se suma, 12 más 8 20, y la unidad de medida es U, esa es la respuesta así de facilito sí, cópialo, cópialo, ya, ahí nomás, ahí nomás, ya, copia, ya no hagan más broma ya, ya, copia nomás, no hagan más broma ahí en la solución a ver, voy a resolver este ejercicio, mira la distancia desde aquí hasta aquí dice que es X, es X, ya, lo voy a colocar a X que va a ser igual a la suma de de 3 más más 7, como alguien dijo es igual a 10 unidades esa es la respuesta fácil muy bien, vamos a la 3 a ver la distancia desde aquí hasta aquí dice es X muy bien entonces será igual a X la suma de 4 más 5 en 9 unidades esa es la respuesta facilito X atiende X ya muy bien princesa a ver nuevamente desde aquí hasta aquí dice todo es X será igual a la suma de muy bien 17 más tú sí sabes princesa 25 ya ¿cuánto es esa suma? 42 unidades esa es la respuesta esa es la respuesta gracias